Bien amigos, aquí estamos una vez más en un video de Viva Guatemala. Ahí tenemos a Don Antonio, ahí está Mundito, ahí está Emily. Como podemos ver, ahí están los niños también que están colaborando a ayudarle a Emily allí a pasarle vejigas. Pues el día de hoy, Chiqui decidió hacerle una fiestecita a su nena, creo que ella es la cumpleañera. Hola nena, ¿cuántos años estás cumpliendo? ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¿Tres o cuatro? ¿Tres? Ah, tres dice, mira, pero bien dijo tres. Le gusta más esa mamita, sí le gusta más. Dice que ella es apasionada a la Masha. Le van a hacer su fiestecita de Masha. Entonces vamos a observar acá. Entonces como podemos observar, aquí están los globos, vejigas. Y aquí está la Masha, ven. Y podemos ver a la Masha. Ahí está, pues Chiqui no sé dónde se encuentra la Chiqui. Ahí viene la Chiqui. Que la Chiqui se pierde. Bueno, pues como les estaba contando, Chiqui nos invitó pues a la fiestecita. Y dijo, hey chicas, pues será que me pueden ir a dar una mano, en ayudarle a adornar. Entonces venimos con Emelie, aquí estamos presentes, también Don Antonio y Mundito. El coate. Conocido como el coate. Ahí como de grupo que somos de heridas en los de Avidar. Masha, vejita. Ajá. Se cayeron. Sí. Uno a otro. Sí. Chiqui, ¿cuántos años está cumpliendo tu nena? Está cumpliendo cuatro añitos. ¿Cuatro? Ah, yo pensé que... Ya la presentaste, dijo. Madeline, vení mamá. Yo pensé que tres años estaba cumpliendo. No, ella dijo tres. Ella dijo tres, dijo. Ella es tu hija, chiqui. Ella es la cumpleañera. Ya. Ah. Ella es. Sí. Qué bonita, ya está grande, va. Sí. Así va, chiqui. Y ella es apasionada a la Masha, va, chiqui. Sí, es muy apasionada a la Masha. Está entre Masha y entre Pepa. Ah. La Pepa. ¿Cómo le hace? Pepa. Yo, Pepa, dice. Pepa. Ah, pues. Anda contenta la nena de chiqui ahí. Sí, la masha. Yo no, yo. Dice que a ella le gusta la Masha, dice. ¿Ya, sí? ¿Te gusta la Masha? Sí, dijo, va. Masha. Ahí está don Antonio también inflando vejigas. Sí, ayudándonos aquí. Algo callado, mira don Antonio. Está callado, don Antonio. Es que mira, pues al inflar el globo lo deja sin aire, va. Sin aire, sin aliento. Ay, otras veces lo he visto allí que... Ah, el mismo asimón de los conejos. De que ahí anda molestando. Ay. Al rato. Al rato, dice. Al rato, dice. Sí, al rato, dice. Ay. Ah, pues sí, tiene que saludar. A la suscriptora, señorita, de California, que mandó una remesita ayer, tan siquiera para mis aguas. Gracias a Dios. Y de eso le invité un yumbo a... Ah, sí, a su esposo de chiqui, a mi amigo, porque es mi amigo de su esposo, ¿no? Ah. Un poquitito más. Pero solo a la chiqui invitó. ¿Te invito a todos? Pues sí, don Antonio, entonces le mandaron una ayudita ayer. Me invitó a un yumbo. Te invitó chiqui a un yumbo. Ah, está buena. O sea, ahorita lo voy a repartirlo aquí para... Eso iba a decir yo. ¿Cómo es eso? Y no, nos invitó a la yumba. Un poquitito más. Un poquitito más. Mírala, eh, Belipú. ¿Cómo se miran los niños? Mira. Eso estoy viendo yo que ahí están colaborando también. Todas las nenas, esas niñas vienen a jugar aquí conmigo. Ah. No son familia tuya, entonces. No, son vecinas. Son vecinas. Las vecinitas. Son las vecinitas. Ah. Son las amiguitas de ellas. Ah. Pero las amarran de unas de en cuatro. Ah, mamita, sí. ¿Se dan cuenta que hay más niños que adultos? Sí. Sí, la verdad que sí. En una fiesta siempre es así. Sí. Siempre hay más. Ahorita, mamita. Ahí ya te la veo. ¿Mundito? Se está callado. Se está amos. No, para dónde se ve. Sí. ¿Cuate? ¿Y se te quita el dólar de cabeza? Sí, se me quita el dólar de cabeza. Ah, el cuate... Se ha callado yo a hierba. El cuate tenía un dolor de cabeza que dice que no hablaba. Se vio a ver por la plastina, me molesta. Sí. Ah, sí. Sí, ya me hizo. Cuando estaba comiendo, ahorita te lo hablé a la comida. Ah, sí. Estaba nada del problema. Ah, sí. Ya se dieron cuenta de algo de un Antonio. ¿De qué? Ah, pero el Antonio viene estrenando en este. ¿Verdad? De veras. Eso es bueno. Sí, la chiqui sí se dio cuenta. Ah, pues nos estaba hablando Mundito de su dolor de cabeza de ayer. Ah, pues estaba callada, porque estaba comiendo callada. Ah, pues nos lo hablé de la cama y regaló una pastilla. ¿Va, Eme? Sí. Es que ayer nos dimos la grande con... ¿Qué? Con un pollo... No, no, un poco de agua. Pollo horneado. Puedes quitar a la hora de quitar allá, va. Lo que pasa que como Mundito anduvo en el sol y ya después, y como saber si andaba gorra, pero no aguantaba el dolor de cabeza. Estaba calladito ahí. ¿De cuánto se llaman? De cuatro. ¿Cómo te llamas, nena? Sí, decíle a... ¿Cómo te llamas? Lichi. 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 Ah, Lichi. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Fabiola. Fabiola. ¿Cuántos años tenés, Fabiola? Seis. Seis. ¡Qué grandota! Sí, mamá. ¿Y tú? Yo me llamo María Ester. María Ester. ¡Pú, chica! Tres. ¿Y cuántos años tenés, María? Tres. Tres. Tres años. ¡Vas a ser alta! ¿Ustedes son hermanas, pa? ¿Cuántos años tienes? No son hermanas. Bien. Pero ¿cómo se parecen? Bien, son hermanas, si se parecen. Y no, dicen. ¿Va que sí? Si se parecen. Ah, María Ester. ¿Y tú cómo te llamas? Secho. ¿Cómo? Secho. 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 Viola. La María. ¿Y la qué? ¿Cómo se llama ella? ¿Micheta? ¿Cómo? ¿Micheta? Ay, la Micheta. ¿Y él cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Anderson. Ah, Anderson. ¿Y tú cómo te llamas, cuate? ¿Cómo te llamas, cuate? Rolando García. Ah, Rolando. A mi amigo le tengo el Lester García. Ah, el Lester García. En el Facebook se tiene Lester, dice Emily. ¿Y usted, Juan Antonio? ¿Antonio, qué se llama? Ah, ¿y cómo le tiene a su Facebook? Yo no, no. ¿No tiene el Facebook? ¿Y la Emily? ¿Ah? ¿Emily? ¿Así? La flaca. Son bromas. No, 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 no. Este, Emily López. Ah, Emily López. ¿Y la chica, cómo le tiene a su Facebook? De esta chica. Sandra Méndez. Sandra Méndez. Yo le tengo a la amiga en el Facebook. Ah. Yo le tengo a Jennifer García. ¿De qué dice la Emily? De que nadie me manda solicitud. Yo te mandé solicitud y te mando mensajes en Messenger y no me contestás. Ay, no, sí, niña. ¿De verdad? Tal vez en otro que ya lo juro. Donde está sentada como en un carro. Ahí tiene la espalda. Sí, para atrás. No, no, no. No. Pero yo te mandé mensajes un día. Sí, todos los chicos se están callando. Alagán. La chica está rodeada. Oye, tengo una foto. ¿Qué es lo que te manda? Dice que donde hay niños hay bendición, ¿verdad? Así es. Pero para el que quiere agradecer la bendición hay bendición, pero para quien lo quiere es que hayan niños. ¿Cómo es eso va? ¿Qué dicen que hay mujeres? No hay bendición, pero hay una que no aprecian la bendición. ¿Cómo es eso que dice que cuando hay parejas que quieren un bebé? Y hay parejas que los tienen y no los quieren. O sea que hay quienes los desean. Hay parejas que necesitan la bendición y no hay. Y parejas donde hay bendición nos la agradecemos. Sí. ¿No es así? Bien, así es. Así es la verdad, por la verdad, por lo menos te señala la cruz. Ay, no. Bien, amigos, entonces aquí vamos a dejar este video. Pues como pudieron ver, ahí están los chicos, los niños también colaborando con nosotros, con Emily. Vamos a dejar este video el día de hoy y seguimos con más videos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá!